¿Cómo lo goza? Las cinco de Alto Verde, con cariño pues, un chumbiado, sígame, ajá. En esta mesa, en esta mesa, en esta mesa donde un día confesamos, prometimos y juramos no déjanos de querer. En esta mesa, nos sorprendimos, en esta mesa donde a veces discutimos, siempre, siempre te pedimos un trago para los dos, un trago para los dos. Te pedimos cada día, un trago para los dos, que con ellas compartían. Un trago para los dos, te pedimos cada día, un trago para los dos, que con ellas compartían. Un trago para los dos, que con ellas compartían. Un trago para los dos, que con ellas compartían.